bueno ahora sí estamos volvemos a la transmisión en vivo son las 18 55 minutos como todos los días vamos a hacer esta transmisión un poquito más temprano del día de hoy y como todos los días voy a empezar leyendo le algunas noticias le voy a poner al día de lo que está pasando en diferentes países primero en nuestro país también lógicamente noticias en general ustedes me dicen por favor si está saliendo bien el sonido me hacen un ok si está saliendo bien ahí veo que se están uniendo me dicen por favor si me escuchan bien para que yo me quede más tranquilo saludo desde nueva york me dice david vos sabes que david tenga acá una noticia sobre nueva york justamente que que quiero leer que no es no es muy buena no pero te mando un gran saludo querido súper bien me dice david sale bien entonces el sonido bueno les voy contando las noticias del día empiezo por paraguay más de 150 pacientes que están infectados llegaron desde el brasil esto dice el diario última hora y entonces la imagen se ve en el puente de la amistad donde hay todavía gente que quiere entrar al país y como la mayoría de los que ingresaron de brasil tienen están contagiados entonces se genera una tensión muy importante por otro lado una familia argentina dice que está varada en puerto falcón desde hace nueve días imagínense con todo lo que se está viviendo tener que estar fuera de tu hogar bueno a mucha gente le ha pasado pero imagínense ustedes no tener forma de volver a tu casa están hace nueve días varados en la frontera con puerto falcón también estoy leyendo eso aquí en el diario última hora en el diario bc color hablando de los paraguayos que quieren volver dice los hoteles se preparan para recibir a personas en cuarentena se está estudiando la posibilidad de utilizar hoteles como alternativas para la cuarentena me parece muy bien hay muchos paraguayos que viven en la argentina que están hoy justo estaba viendo esto en el twitter estaban pidiendo por favor a las autoridades que le permitan ingresar a paraguay recordando que cuántos paraguayos durante décadas vienen enviando dinero a paraguay a sus familiares no entonces siempre han sido parte importante de la economía paraguaya incluso llegó a ser el cuarto o el quinto rubro de mayor ingreso de divisas de dinero a paraguay lo que envían los compatriotas que viven en el extranjero principalmente en argentina porque son más de un millón algunos hablan de dos millones y otros como en eeuu y españa españa muchísimos paraguayos y paraguayas entonces estaban apelando y pidiendo paraguayos que viven en argentina que quieren entrar al paraguay dicen por favor déjenos entrar bueno y entonces ahora se está confirmando la posibilidad de que hoteles puedan recibir a paraguayos que vienen de la argentina y de otros lugares también pero principalmente estoy hablando ahora de la argentina esto también está publicado en el diario abc color del día de hoy hablando el coronavirus en el mundo en américa hay en el perú 55 mil contagios en el perú 55 mil contagios en el perú en este momento de covid chile registra más de mil nuevos enfermos en las últimas 24 horas y méxico tiene una cifra de 236 personas ya le estoy viendo al querido presidente marco trovato voy a enlazar con él en un minuto termino de contar estas noticias perú está viviendo una situación muy difícil tiene más más de 55 mil contagios es muchísimo lógicamente el país que tiene mayor cantidad de muertes en este momento es el brasil hablando de nuestra sudamérica en el brasil que siempre digo todos los días un país que está al lado nuestro ya tiene hoy en 24 horas un nuevo récord 615 nuevas muertes en el 24 horas registra hasta el momento 8 mil 536 muertes y más de 125 mil casos querido marco cómo estás hola leo cómo está un saludo a hoy bueno un saludo a todos los que están en la llamada qué bueno ché gracias por por este momento siempre comienzo comienzo esto contando noticias marco querido y la verdad que lo de brasil es muy fuerte porque hoy se dio un nuevo récord en 24 horas 615 muertes y se convierte brasil en el octavo país con más muertes en el mundo realmente es bueno un país gigantesco no 300 millones de habitantes pero al tenerlo tan cerca por un lado digamos que hay una preocupación muy grande por eso que el ministro de salud insistió hoy en que no quiere abrir la frontera porque es lógico uno tiene miedo que por ahí entre sí bueno la verdad que lo de brasil es muy llamativo y creo que se tomaron decisiones muy erradas al comienzo verdad menospreciando demasiado la enfermedad y bueno y hoy están viviendo están viviendo esto gracias yo no jamás me imaginé que un gobierno de un país tan importante tan poderoso pueda menospreciar lo vimos también en Inglaterra y bueno y al comienzo con Estados Unidos y bueno y creo que después todos se han dado cuenta de que tenían que endurecer y bueno Inglaterra y Estados Unidos hoy tienen cifras de muertos enormes y me parece que si vamos al caso de Paraguay creo que Paraguay se hicieron muy bien las cosas y ahora buscando el equilibrio me parece que también estamos por el camino correcto vos sabes Marco que el habrás visto quizás la universidad John Hopkins de Estados Unidos publica diariamente la cifra en tiempo real te pido permiso puedo tomar una copita de vino ahora mientras hablamos claro obvio recordando las cañitas claro si no viste que ya oscureció entonces ya estoy en casa acabo de llegar a casa así que ya puedo tomar una copita de vino absolutamente absolutamente Marco en aquella época en las cañitas te ibas mucho con tu con tu viejo me acuerdo sí sí bueno yo soy nosotros somos muy familiares verdad tanto mis hermanos mi papá mi mamá siempre siempre andamos mucho juntos en esa época empezaba a salir con mi esposa actual mi novia en ese momento solía ir mucho a la cañita así que viejos momentos muy lindos muy lindos momentos disfrutamos en la cañita en esa época vos sabes que sí che porque también para nosotros con cacique capini que es un gran olimpista también súper olimpista como su papá que estuvo también en la directiva alguna vez en el club sí claro sí sí y vos sabes que te iba a contar que la copa américa la copa libertadora que ustedes ganaron la última vez fue en él en el año 2002 2002 2002 que se ganó en Brasil ¿no? sí sí y bueno y esa copa después porque Julio Osvaldo Domínguez también era nuestra generación amigo cacique mío llegó llegó la copa libertadores a las cañitas y hay una foto por ahí que quería buscar para mostrarte no encontré mi esposo también es súper olimpista bueno y ahí tuve la posibilidad de tocar la copa bueno bueno vos sos de legendario ¿verdad? claro obvio sí 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 con Palo siempre hablamos de eso porque Palo también es re fanático de Guaraní ¿verdad? pero siempre me felicita cuando salimos campeones y la verdad que también nos uno una amistad con Palo dos veces toqué la copa américa en la copa libertadores te vamos a echar la segunda esta fue con mi hijo Tobía en el gremio en la arena sí 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 cuando el gremio salió la última vez nosotros estábamos yendo a Brasil de vacaciones y siempre pasamos cerca de la arena esa vez me pidió por favor vamos a quedarnos a conocer ese hermoso estadio el nuevo ¿verdad? el nuevo en la arena de gremio el nuevo y bueno y ahí justo estaba la copa uno se podía sacar foto y tal realmente el Porto Alegre tiene dos estadios muy bonitos ¿no? el del Inter es precioso que se usó para el mundial sí 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 claro sí bueno lo que pasa es que el de gremio es nuevito cero kilómetro ¿verdad? y lo hicieron de nuevo cero cero y la verdad que un estadio de la gran siete hermosísimo yo lo conozco me tocó estar una visita invitado por el presidente de gremio cuando se había inaugurado un mes dos meses después y la verdad que eso es lo que le digo ¿cuál es el estadio más bonito que visitaste? si tuvieras que elegir uno ¿cuál es el que más te impresionó? ¿por alguna razón en particular? ya sea por historia o por ser muy moderno o muy cómodo o lo que sea ¿cuál es el que más te impactó? yo creo que por tamaño el de Barcelona el Camp Nou o el Santiago Bernabéu son impresionantes lo que más me gustó fue Stamford Bridge ¿verdad? o sea haber estado en Stamford Bridge es muy lindo es hermoso el estadio por la historia por un poco la arquitectura cuidada que tiene de tantos años pero como estadio, estadio la bombonera creo que es un estadio fantástico ¿verdad? es una olla presión es una cuando un equipo juega contra Boca la verdad que es una se cae el estadio sobre el equipo rival mérito más grande del Olimpia del 79 que salió campeón ahí ¿verdad? sí mira me tocó ir con mi tío un tío mío que es hermano de mi madre el tío Guillermo me tocó estar en la gradería cuando Olimpia salió campeón en el 79 yo estuve también en el estadio Defensor del Chaco ahí cerca del cartel de Volkswagen de aquella época ahí nomás muy arriba porque estaba lleno ese estadio ¿qué año fue para el Paraguay? con Olimpia con la Copa América un periodo impresionante ¿no? sí la verdad que futbolísticamente ese año fue muy lindo ¿verdad? porque aparte después Olimpia en los primeros primeros días del 80 sale campeón del mundo ganando ganándole al Malmo de Suecia o sea la verdad hemos tenido momentos muy lindos creo que en esa época el fútbol paraguayo estaba en un nivel impresionante en ese momento ¿verdad? lastimosamente lo perdimos pero creo que debemos seguir trabajando para recuperarlo sí y lo estaba viendo como está generalmente reviso diarios de distintas partes del mundo y como iba a hablar contigo me puse a revisar algunos diarios deportivos como marca que lo suelo hacer o lo solía hacer cuando estábamos activos viendo fútbol los fines de semana y el diario Olé allá en España están hablando mucho de los traspasos por ejemplo y yo digo ¿en qué mundo viven? porque con este tema que nos arranca el fútbol no sé si es una cuestión periodística nomás para poner algo porque no saben qué poner se está hablando del traspaso de Coutinho o el otro traspaso de este argentino ¿cómo se llama? Lautaro que podría ir al Barça digamos ¿es otro mundo Europa? ¿es totalmente distinto al nuestro Marco? no son otros mundos o sea es otro mundo pero pero yo creo que todos están tocados ¿verdad? si vos te pones a analizar se están hablando de como mucho 10-12 traspasos en esta época ya deberíamos haber estado empezando a hablar de 300-400 traspasos para el mercado europeo el mercado europeo abre hasta el 30 de agosto normalmente y siempre se dan miles de traspasos hasta el 30 de agosto ¿verdad? independientemente de eso creo que hoy todos los clubes del mundo están muy golpeados los números que se pagaban antes o sea pensar se hablaba de Lautaro Martínez de 200-150 200 millones de euros yo no creo que ni remotamente estén arriba de 70-80 millones y ese tipo de cosas ¿verdad? lo cual son números impresionantemente gigantes pero para Europa no ¿verdad? entonces pero la pandemia le golpeó a todos ¿verdad? golpeó todos los estamentos de la sociedad de la política del deporte o sea no hay ningún estamento en el mundo creo que no esté golpeado en este momento no evidentemente incluso había cláusulas muy locas que leía ahora la de Coutinho por ejemplo que él tiene 74 partidos con el Barcelona y la posibilidad de retornar al Barça pero si llega a 100 partidos tenía una cláusula con el Liverpool que Barcelona le tiene que pagar 20 millones más de euros entonces voy a decir estamos todos locos sí normal esas cláusulas son cláusulas por objetivo que se llaman normalmente y si el jugador normalmente lo que pasa es que cuando un club pone un precio muy alto entonces el que te hace la oferta te trata de negociar con objetivos te dice bueno te acepto yo te pido 100 y te acepto los 100 pero te voy a pagar no sé 50 cash 25 si 20 goles y 25 si jugo a 100 partidos entonces normalmente ese tipo de discusiones se dan para poder cerrar los acuerdos y cuando el jugador es muy bueno uno a veces está seguro que va a terminar cobrando su cláusula tendría que ocurrir un problema muy grande para no cobrar una cláusula o no cobrar una opción o un contrato por objetivo pero sí entiendo que ahora creo que Cotiño está para salir del Barcelona y bueno vamos a ver dónde va ¿Quién fue el que te puso el chip de Leva York en la cabeza digamos ¿en qué momento te picó o alguien te implantó la idea en la cabeza de Leva York ¿cómo fue ese momento? ¿quién fue? si no puedes recordar no lo de Manuel fue nosotros veníamos buscando un delantero que pueda venir a jugar con Roque que pueda venir a ayudar a la delantera de Olimpia que pueda ser una variante para jugar o con Roque o por Roque en el caso de que Roque no esté o tenga un problema o una lesión o no pueda jugar un partido entonces ahí empezamos a buscar opciones y la idea por sobre todo era tener un jugador de nivel que pueda contribuir con Olimpia y que pueda defender los colores de Olimpia a nivel internacional también ¿verdad? entonces el objetivo era ese y a partir de ahí empezamos a buscar hablamos con muchos jugadores que tenían opción de contratación en el mundo y hasta que al final pudimos cerrar con el Manuel para que venga a jugar a la Olimpia pero pero alguien te propuso digamos a eso quiero llegar yo no lo que pasa es que normalmente nosotros tenemos scouters que buscan jugadores en el mundo con opciones de rescisión de contrato o que sus contratos están venciendo entonces a partir de ahí tenemos una lista empezamos a contactar con los agentes que manejan los jugadores y bueno y ahí hacemos la negociación para poder cerrarlo en este caso sabíamos que el contrato de Manuel vencía hablamos con un agente que está en Paraguay contactó con un agente con el agente del jugador que estaba en Turquía y así comenzó la conversación y bueno y ahí fuimos avanzando para poder llegar a la contratación ¿y cómo se encuentra en este momento? ¿está con su familia? ¿tenés contacto con él o a través de su representante digamos? No yo hablé ayer con él está todo bien perfecto me dijo que sí estaba aburrido que ya quería que vuelva al fútbol que ya quería volver a entrenar con su compañero y nada consultando por la familia y la tranquilidad de que él está muy bien allá y que seguimos seguimos esperando el momento que se vuelva a definir el arranque del fútbol para que él pueda volver Marco ¿cuánto representa el ingreso de tickets en el presupuesto mensual de un club como la Olimpia por ejemplo? Ustedes bueno por supuesto pueden ganar dinero de la venta de publicidad de la ASO de la Libertadores de qué sé yo del estadio pero en la entrada al ticket ¿cuánto te representa un club como la Olimpia que tiene tantos seguidores digamos ¿cuánto le representa al mes? bueno lo que pasa es que vos los tickets no puedes separar de la cuota social porque el socio que paga su cuota tiene acceso al ticket ¿verdad? entonces para nosotros lo miramos como un solo número y más o menos representa entre el 30 y el 35% del ingreso total del club hoy nosotros llegamos al arranque del año llegamos a casi 32 mil socios eso implica representa casi 6 millones de dólares de ingresos anuales más lo que íbamos a recaudar en ticket por la Libertadores tres partidos de local ahí sí el socio paga los partidos del local del campeonato local no paga pero los partidos de Libertadores sí paga un diferencial y normalmente ese ingreso estaba calculado en 1.2 1.3 millones por los tres partidos entonces es muy grande el ingreso que nosotros tenemos por socios y por tickets de gente que paga para ir a ver a jugar a la Olimpia claro entonces en este caso la pregunta está muy bien lo que me decís porque lo que quiero llegar es cuánto puede afectarle al club o sea el socio igual está pagando de alguna manera cada mes es solidario por decir así también aunque no se vaya o dejan de pagar porque no hay fútbol no nosotros hoy estamos más o menos en 5 o 6 mil socios al día de 31 mil que llegamos pero también también entendemos Leo que el horno no está para bollo digamos para poder estar tampoco exigiéndole al socio que pague y mucho menos no hay fútbol tenemos o sea no es menor mira cuando yo agarré la Olimpia hace 6 años 5 años y algo atrás teníamos 1.200 socios al día imagínate que ahora en medio de la pandemia tenemos 6 mil socios al día o sea realmente para nosotros es muy valorable lo que el socio de la Olimpia hoy está haciendo pero también sabemos de que los socios que nos están pagando cuando vuelva al fútbol y también se puedan restablecer un poco los ingresos la gente vuelva a tener un poco de trabajo creo que van a volver a ponerse al día y van a seguir apoyando a la Olimpia como siempre lo hicieron Es muy importante ese aporte recuerdo haberle escuchado leído a Miguel Brunote que él hablaba justamente de lo importante que es que haya una cantidad X de socios al día que puedan permitirle a ustedes saber con cuánto dinero pueden contar al año para saber qué inversión pueden hacer en jugadores en infraestructura etcétera porque si no uno está pateando en terreno barroso o tienen que poner mucha plata a ustedes los dirigentes digamos si es que no tienen un monto cerrado de personas que vayan todas las veces a la cancha y aporten mensualmente Sí, para nosotros los socios lo que pasa es que en Paraguay nunca hubo esa costumbre del socio que aporta al club te voy a lo repetido Olimpia un club tricampeón de América tenía cinco años atrás tenía 1200 socios al día entonces y vos te comparás con no hablemos de los países grandes porque van a salir a decir no que la asimetría de los países Nacional y Peñarol de Uruguay un país más chico que nosotros Peñarol tiene 87.000 socios y Nacional tiene 82.000 socios al día entonces ahí vos tenés la diferencia y bueno después ahí Flamengo tiene 500.000 socios Palmeira tiene 180.000 socios Boca tiene 90.000 socios al día más 300.000 socios adherentes que se llaman o sea ellos generan solamente Boca para que te dé una idea genera casi 30 millones de dólares al año en socios entonces cuando tenemos que entrar a la cancha nadie te pregunta cuánto recauda tu club tenés que entrar y ganarle y el hincha quiere que le entre a ganar a Boca a Palmeira a Flamengo a River y a todos entonces el trabajo y el objetivo del dirigente es poder desvelarse y romperse el lomo para poder generar mayor cantidad de ingresos que eso a su vez genera que tengas mejores jugadores mejor infraestructura y que puedas competir contra los mejores clubes del mundo ahora justamente mencionaste a Flamengo un equipo digamos que se armó con jugadores carísimos y va a continuar este año y otro probablemente le quieran seguir el hilo ¿cómo va a ser un club como Olimpia o como Peñarol o como Universidad Católica de Chile no sé por si están algunos referentes históricos para pelear contra semejante presupuesto vamos a hablar de 6 10 millones de dólares y los tipos hablan de 100 a 200 millones de dólares sí el presupuesto de Flamengo creo que el año pasado fue cerca de los 200 millones de dólares entre salario contrataciones inversiones un montón de cosas fue cerca de 200 millones de dólares el nuestro estuvo alrededor de 20 23 24 más o menos ¿verdad? entonces estaba hablando de una diferencia de mínimo 10 a 1 esa diferencia era 30 a 1 hasta hace 5 años atrás entonces hoy la diferencia está en 10 a 1 y tenemos que seguir trabajando para hacer crecer o sea Olimpia tiene una ventaja tiene una desventaja de ser un club gigante dentro de un país chico pero tiene una gran ventaja que es un club gigante con una cantidad inmensa de hinchas que nosotros normalmente decimos somos 4 millones entonces ese es un volumen de hinchas no para un no para un país de 7 millones entonces Olimpia es un es un país dentro de este de este Paraguay entonces nosotros tenemos que trabajar para potenciarlo y que de esa manera podamos competir contra estos clubes yo no digo llegar al nivel de Flamengo en ingresos pero si deberíamos estar entre arriba de los 30 a 35 millones de ingresos brutos anuales para poder generar una competencia una competencia un poco más igual ojo que esto no es en Sudamérica no más no es Olimpia no más ocurre en Europa también ocurre lo mismo en Europa hay 6, 8, 10 clubes que todos los años juegan las finales de la Champions y las finales de la UEFA y son los clubes que más potencia económica tienen o sea vos tenés Barcelona Real Madrid Bayern Múnich Juventus y ahí ya le tenés que meter a los clubes ingleses que son muy poderosos económicamente entonces esos equipos son los equipos que por dinero siempre te van a sacar una ventaja deportiva pero también después juega un poquitito la capacidad que vos tengas para armar los equipos la visión los planteles y todo que también te pueden dar un extra Marcos ¿cómo es para que entendamos lo que te estamos viendo la diferencia de cómo de los países digamos cómo rige un club por ejemplo en Inglaterra hay gente que compra el club ¿no es cierto? hay un dueño del Liverpool digamos después están los casos de los jeques árabes que ya es un dinero exorbitante que puede comprar el PSG digamos ¿cuál es la diferencia? ¿cómo son los estatutos o cómo permiten las ligas que uno se pueda ser dueño o no de un club? Bueno por eso ese es un estatuto del país ¿verdad? o sea es una legislación del país donde permite que los clubes de fútbol puedan ser sociedades anónimas y emitir acciones en bolsa y demás ¿verdad? entonces en Paraguay los clubes de fútbol no pueden ser sociedades anónimas los clubes de fútbol solamente son organizaciones sin fines de lucro por ende tienen que ser organizaciones sociales o clubes deportivos sociales y tienen que tener socios o sea no se puede transformar un club paraguayo dentro de lo que rige la ley paraguaya no puede haber una empresa que sea propietaria de un club ¿verdad? entonces por eso es que los clubes de fútbol en Paraguay son todas sociedades sociales ¿verdad? entonces esa es la gran diferencia por eso que vos tenés en diferentes partes del mundo en México son todas sociedades anónimas en España son todas sociedades anónimas menos Barcelona Real Madrid y no recuerdo si era Atlético Bilbao un equipo más después son todas sociedades anónimas donde maneja un dueño y donde hay una junta de accionistas y el club se maneja así en Inglaterra son entiendo que son todas sociedades anónimas la MLS son todas sociedades anónimas en Estados Unidos son todas sociedades anónimas entonces son diferentes conceptos que nosotros tenemos de toda la vida esto está instituido en Paraguay a través de la ley paraguaya ¿y el caso de Argentina a Brasil digamos? ¿ellos también tienen sociedad? no allá son todos son todas clubes sociales o sea en Argentina y en Brasil son todos clubes sociales tanto Flamengo Palmeira Boca River Independiente Avellanea son todas sociedades clubes sociales a lo que quiero ir Marco es que está bien pero en el momento de poner la plata tiene que poner si no es una empresa tiene que poner el dirigente digamos acá ponía Ovaldo Escavone por citar del Olimpia y recanate vos si es que no se llega a las cuentas le vas a tener que decir a Bruno te vende más hamburguesas no sé pero ustedes son responsables de la situación digamos eso me parece que es un poco injusto también porque tiene que caer sobre la espalda de un dirigente algo que no es una empresa bueno esa es la forma de trabajo de hace muchos años y habría que modificar la ley para poder transformar los clubes en SA yo personalmente creo que la Olimpia tiene que seguir siendo una entidad social no una SA eso va a defender el patrimonio autónomo del club el patrimonio de ser un club social nosotros hemos cambiado los estatutos de la Olimpia para poder generar responsabilidad al dirigente porque tuvimos dirigentes que han endeudado al club al punto de llevarlo a la quiebra entonces hay un montón de cosas que nosotros fuimos evolucionando dentro del estatuto del club Olimpia hoy que hacen que el club Olimpia sea mucho más defendible y pueda perdurar en el tiempo sin problema y sin que pueda venir un loco y entre y funda el club entonces esos son caminos diferentes que se pueden ver nosotros como club como entidad social y personalmente al arranque he puesto muchísimo dinero y que no me escuche mi esposa ni mi familia ni nadie pero bueno sí lo he puesto porque no era la responsabilidad que teníamos y personalmente sí entonces yo siempre dije yo iba a poner el dinero para hacer andar el club y todos los meses si falta tengo que poner pero y voy a tratar de recuperar durante mi mandato y si lo puedo hacer lo haré y si no le dejaré un lindo certificado donación al club porque tampoco yo puedo reclamarle un día que yo me vaya el día que yo me vaya del club no le puedo reclamar al club nada nadie me obligó a ser presidente del club y nadie me obligó a poner dinero así que es una cuestión de una elección personal también claro marco y cómo se hace eso que estás diciendo porque le pasa también a zapat le pasa al presidente guaraní digamos uno pone la plata y cómo hace para recuperar tiene que firmar algo con el con el club con la directiva porque es una barrera que justamente vos decís un presidente puede llevar a la bancarrota pero puede haber alguno que se pueda hacer el vivo también digamos cómo se hace para que sea transparente ante la sociedad todo esto me estoy riendo porque mi esposa acaba de escribir ahí significa que está mirando está mirando el vivo así que cuidado con lo que vas a decir entonces sí pero pero no normalmente se hace se aprueba por comisión directiva cuando hay que tomar un préstamo y eso tiene que estar dentro del presupuesto del club hay todo un proceso administrativo muy empresarial nosotros transformamos el club hoy Olimpia en toda su parte administrativa tiene ISO 9001 o sea tiene todos auditados su proceso tenemos dos auditorías externas en nuestros procesos tanto contables como financieros entonces nosotros hemos transformado a Olimpia en una entidad sin ser una empresa lo hemos transformado con una estructura y una visión de desarrollo empresarial muy bien hecha y muy bien armada gracias a la gestión de todos los dirigentes que tenemos trabajando hoy como están las cosas Marco cuando pensás que vuelve el campeonato porque me pareció que hoy me escribió alguien en el whatsapp que vos habías dicho al comienzo que pensabas que esto no sé si dijiste que iba a durar poco o que ya iba tendría que empezar el campeonato allá en febrero no nos imaginábamos que iba a venir semejante pandemia a Sudamérica no de la manera que golpea aunque Paraguay está bastante bien dentro de todo pero cuando vos pensás que puede volver el fútbol realmente tenés hablado con Harrison con los otros presidentes con de otros países de acá con el ministro con Mario Ablo que pensás realmente bueno yo hablé con hablamos con mucha gente realmente y tenemos que entender todo depende del gobierno nacional y del ministerio de salud que nos dé el banderazo inicial para que nosotros podamos comenzar a entrenar y eso dependemos 100% del ministro Mazzolini y del presidente Mario Ablo entonces una vez que ellos nos den tenemos que eso está planeado o planificado para el 25 de mayo según las fases que presentó el gobierno si todo sale bien a partir del 25 tendríamos permiso para entrenar nosotros en la PF hemos hablado el 28 de mayo se tendrá una reunión entre presidentes y la idea es que se pueda comenzar a entrenar el 22 de junio o sea un mes prácticamente después de que se autorice por el gobierno nacional empezar a entrenar y comenzar lo que faltaría del campeonato apertura son 14 fechas a mediados de julio y terminar el campeonato el 30 de agosto se jugarían cada 72 horas 14 fechas y terminaríamos el 30 de agosto el campeonato y con eso nosotros daríamos por cerrado el campeonato apertura y a partir de ahí prepararnos para el clausura que ya podría ser septiembre octubre más o menos esa es la idea que nosotros como Olimpia tenemos y que nosotros creemos que tiene que ser el camino para llevar adelante el fútbol entonces si todo va bien ese sería el camino si todo va mal ya sabemos que va a pasar si todo va mal vamos a volver a cerrarnos vamos a volver a la cuarentena total y vuelve a parar todo no solamente el fútbol para el fútbol la empresa pero ¿consideras que crees que realmente se van a hacer posibles dos campeonatos o hay un plan B para decir bueno si no alcanza se hace uno y listo no si no alcanza evidentemente deberíamos terminar como prioridad terminar en la apertura pero yo creo que se puede jugar los dos campeonatos yo personalmente tengo fe creo que si se arma bien un buen protocolo se puede jugar la apertura de estas 14 fechas que faltan hasta el 30 de agosto y a partir de ahí preparar el clausura igual de todos modos todavía no tenemos el calendario de el calendario de Comebol para saber cuándo se juega Libertadores y Sudamericana que también eso entraría a jugar entonces porque si la si la Comebol dice yo nosotros necesitamos todo el mes de septiembre para jugar la Sudamericana y la Libertadores vamos a tener que hay 4 o 5 equipos paraguayos que tienen que ir a jugar tanto Libertadores como Sudamericana y vamos a tener que esperar y seguramente el campeonato clausura no se podrá jugar hasta que eso no se termine ya no te voy a ir robando más tiempo te agradezco mucho por esta media ahorita me parece muy interesante poder comentar un poco cómo se está viviendo el fútbol en nuestro país epa epa viste está está enojada se fue te está controlando te está controlando por todos lados por Instagram personalmente ya te suelto querido te agradezco mucho realmente por el tiempo sin ninguna duda Osvaldo Domínguez es el dirigente digamos para vos más importante del club Olimpia de todos los tiempos para mí Osvaldo Domínguez es y te voy a hablar comencemos el mejor dirigente de la historia del Olimpia el mejor dirigente de la historia del Paraguay el mejor dirigente de la historia de Sudamérica para mí en lo personal y uno de los mejores dirigentes de la historia del planeta o sea no vas a encontrar muchos dirigentes en el mundo que hayan hecho lo que hizo Osvaldo Domínguez para su club así que para mí Osvaldo no hay discusión es lo más grande que hay evidentemente si vamos a analizar solamente la órbita paraguaya creo que es lo más grande que hay y nunca más y es irrepetible porque ya obtener y lograr lo que él logró en la realidad actual no te diría que es imposible porque a lo mejor los imposibles no existen pero es muy poco probable que se vuelva a repetir algo que él logró en tantos años de gestión Pero vos tenés hasta ahora con estos cuatro campeonatos tenés un tetracampeonato seguido en tu caso Osvaldo consiguió ¿cuánto? Cinco campeonatos tengo yo del fútbol paraguayo Ok pero seguidos ¿cuánto tenés? Cuatro Por eso comparando con otra etapa de Olimpia ¿qué otra etapa además de la Osvaldo hubo otro campeonato otro presidente con un tetra digamos ¿recordás? No solamente entiendo que Manuel Ferreira Osvaldo y yo bueno estamos hablando de este top top ahí Sí, sí después de Ovaldo Domínguez yo ya soy el presidente con más campeonatos ganados en Paraguay igual lo que pasa es que creo que a Ovaldo no lo podemos ni analizar Ovaldo está fuera de la escala total un tipo que ganó no recuerdo si 14 o 16 campeonatos locales cuando los campeonatos eran uno por año no eran dos por año como ahora y bueno y después todo lo que ganó internacionalmente te vuelvo a repetir creo que en Sudamérica me parece que el único que le discute ese número me parece que es Mauricio Macri pero cantidad de campeonatos ganados internacionales así que por lo cual te digo que es un presidente que está fuera de toda escala a nivel mundial Lo conozco muy bien mi padre es muy amigo Osvaldo te cuento una anécdota cortita cuando se iba a abrir la radio mi papá no tenía dinero se fue a pedirle a Osvaldo estamos hablando del año 62 Osvaldo le dijo convencíle a Peggy que es la esposa a quien yo le decía a ti en algún momento porque era muy amigo Julio Osvaldo también de chiquito y le convenció a Peggy y le firmó un cheque en blanco a mi papá le dio un cheque en blanco con su firma para que él llene y pueda comprar parte de lo que fue Radio Yanduti en su comienzo después se lo devolvió por supuesto pero así de generoso era el tipo ya en los años 60 imagínate el comienzo de los años 60 sí un tipo extraordinariamente inteligente ¿verdad? o sea cuando vos te sentás a hablar con él y a los 5 minutos te das cuenta de la inteligencia que tiene una persona que tiene tanto rodaje ¿verdad? porque yo no me quiero ni imaginar imagínate yo voy a cumplir 6 años de presidente y el desgaste que uno tiene es monstruoso y él fue casi 30 años presidente de la Olimpia ¿verdad? entonces yo no me quiero ni imaginar lo que debe ser un desgaste tan importante por suerte modificamos el estatuto de la Olimpia entonces en Olimpia no más de 2 periodos de 4 años puede ser presidente así que a mí me va a tocar tener una sola oportunidad más en el caso de que continuemos 4 años más pero después ya no creo que pueda ya no continuaré más porque realmente es muy desgastante ser presidente de la Olimpia me imagino querido le quiero decir a la gente que escribió muchísima gente que escribió de distintas partes del mundo te pidieron por Robben te pidieron por Ceballo por no sé estaban discutiendo un montón de gente en los comentarios yo no les puedo leer todo porque si no me distraigo de lo que quiero preguntar así que bueno ustedes van a poder seguir leyendo acá y aparte yo voy a postear esto más tarde en el Facebook y en el Twitter así que lo van a poder volver a ver mil veces te agradezco tu tiempo Marco a tu señora que te disculpe esta media horita un abrazo grande a tu viejo a tu familia y bueno que te sigan bendiciendo las cosas desde arriba y que te salga todo bien muchas gracias Leo el abrazo a la distancia y bueno un saludo grande a toda la gente que nos acompañó un abrazo a todos los olimpistas y solamente decirles a todos que estamos trabajando para que el olimpio cuando vuelva huela más fuerte muchas gracias muchas gracias querido ahí estábamos con le despido entonces a Marcos Trobato el presidente del club olimpio a quien agradezco mucho la presencia en esta media hora de vivo con nosotros como le acabo de decir gracias Marco de nuevo muchas gracias a Marcos voy a poner y a su papá también que lo conozco un abrazo voy a poner compartir en mi historia de Instagram leitorubin arroba leitorubin los que no pudieron ver en vivo le pueden avisar a los que le interesa que puedan ver en mi historia va a estar 24 horas allí y también voy a postear en mis redes sociales de Facebook y de Twitter para quienes quieran ver este reportaje lindísimo y también a quien quiera difundirlo muchas gracias por todo muy buenas noches gracias